Y quiero felicitar a la pastora Doris Machin por estos 25 años de ministerio. Siga adelante, yo sé que Dios está contigo y te va a llevar a lugares más grandes de los que te ha llevado. Dios te bendiga y te amo mucho. Dios te bendiga y te amo mucho.